No puedo creer lo rápido que el tiempo pasa, siento que fue ayer cuando estábamos viendo la reacción al primer teaser de Soy Luna. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenidos a un nuevo video en donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. El día de hoy vamos a hablar sobre la tercera temporada de Soy Luna. El viernes pasado acaba de terminarse la primera parte de la segunda temporada y ya están listos para comenzar a grabar su tercera temporada. Yo sé que ahorita la emoción del final de la primera parte de la segunda temporada es bastante. Saber que tenemos que esperar hasta el 7 de agosto para saber qué es lo que va a suceder con todos estos personajes, yo sé, puede ser difícil. Pero por eso vengo a informarte sobre lo que va a ocurrir también en Soy Luna. Así que estás listo para saber qué va a ocurrir en la tercera temporada, comenzamos con el video. Primero empezaron a circular varias fotos y videos en internet de que los chicos estaban grabando en Cancún en Soy Luna. ¿Te acuerdan cuando grabaron los primeros capítulos de la primera temporada? Pues ahora los chicos están de vuelta en Cancún para empezar a grabar tercera temporada. Primero se especulaba que no iba a haber tercera temporada, que había muchas controversias con el elenco, que se iba a cancelar después de la segunda. Pero el productor ejecutivo de la serie confirmó mediante una foto en su cuenta de Instagram que efectivamente íbamos a tener tercera temporada y que era lo que se estaba grabando en Cancún. Él desmintió que era el final de la segunda temporada, que estaban comenzando ya con el rodaje de la tercera. En la primera temporada los personajes que fueron a Cancún a grabar fueron Luna, Simón, Mateo, Amar, Mónica, Miguel y Rey. Esta vez los personajes que fueron son casi los mismos, sin embargo cambia un personaje. Pues en el lugar de Rey se integró la actriz mexicana Giovanna Reynot. Reynot, Reynot. Lo siento, es muy difícil tu apellido. Quien según vimos en el Instagram Stories de Valentina Zenere, va a interpretar a una chica mala dentro de esta tercera temporada. Los rumores dicen que su nombre en la serie será Emilia, sin embargo esto no está 100% confirmado. Lo que sí es que esta chica talentosa mexicana que vimos en Jungle Nest, también de Disney Channel, va a formar parte de varios capítulos de la tercera temporada. No sabemos si como personaje recurrente o solo una chica que casualmente estaba en Cancún, cuando casualmente también estaba Luna, que casualmente también estaba Mateo y casualmente también estaba Ambar y la mitad del elenco. David Muri, que interpreta al personaje de Miguel, el padre de Luna Valente, subió esta fotografía a sus redes sociales en donde se ve con los chicos de Soy Luna, pasándosela bastante bien en Cancún. Mas sin duda alguna algo que sorprendió a todos fue el increíble cambio de look en la señora Sharon. Sabemos que ahorita en la segunda temporada está como que todo el misterio con Sol Benson que Alfredo, el papá de Sharon, quiere descubrir y como reír, le están empezando a salir como que las cosas mal. No sabemos todavía cómo termina la historia, pero sabemos que ese misterio con Sol Benson está a punto de ser resuelto. Y el cambio de look de la señora Sharon en esta tercera temporada, o al menos en lo que se vio en las fotos que se grabaron en Cancún, fue bastante radical. Puedo inclusive atreverme a decir que estamos viendo una señora Sharon totalmente diferente a la que hemos visto en estos capítulos que llevamos. ¿Por qué era este cambio de look? ¿Cuál era el propósito de que ella estuviera en Cancún también? ¿Acaso Sol Benson se queda con su fortuna? Las especulaciones fueron bastantes, pero sin duda tenemos que esperar todavía bastante tiempo para saber qué es lo que va a pasar con este personaje. Mas algo que seguro es que vamos a tener todavía muchísimo de la señora Sharon en esta serie. La grabación de Soy Luna en Cancún fue aproximadamente de una semana y los chicos ya están preparándose para comenzar el rodaje en Buenos Aires. A pesar de que sabemos que este año tenemos graduación en Soy Luna, pues Mateo, Gastón, Ámbar, Jazmín, Delfina y Ramiro tienen que tomar una decisión para saber qué va a hacer de su vida después del Black South College. Estaba todavía la especulación de qué iba a suceder con su personaje dentro de Soy Luna. Pero por el momento no se preocupen, pues Malena, Calle y Jorge están con los patines bien puestos para poder seguir en esta temporada. El rodaje de la tercera temporada está por comenzar muy pronto en Buenos Aires, entonces yo los mantendré informados. Por el momento hay que esperar hasta el 7 de agosto para saber qué es lo que sucede con la segunda temporada de Soy Luna y también que es mi cumpleaños. Lo sé, no tiene nada que ver, pero tenía que decirlo. Así que gente de YouTube, este ha sido todo el video del día de hoy. ¿Sabes algo más de la tercera temporada de Soy Luna o algo que vas a hacer en esta segunda temporada? Déjalo aquí en la sección de los comentarios o en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Tengo Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y muchas más en la caja de la descripción. No te olvides de suscribirte en un botón rojo que dice suscribirse aquí en la parte de abajo, pues yo subo un nuevo video todos los lunes y los miércoles. Así que gente de YouTube, yo soy Peter y a ti te veo en un nuevo video en donde hablemos de todas las novedades del mundo de Disney. ¡Chao!